Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén informados de todas las cápsulas que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Quiero responder a un suscriptor un tema relacionado al derecho laboral. Bien, la pregunta de esta persona es un extranjero, una empresa lo contrató en base al 10% que dice nuestro código de trabajo, el 10% dice que contempla que toda empresa no podrá tener de su fuerza laboral más allá del 10% de personal extranjero. Bien, esta persona me consultaba y me decía que él tiene 12 años de estar trabajando en esa empresa y que era lo que a él le correspondía. A raíz de la pandemia muchas empresas se han visto afectadas y muchas empresas han reducido su fuerza laboral. Él me dice a mí, bueno, él realmente vino a mi oficina y él me hablaba y decía la empresa me tiene que pagar prima de antigüedad, la empresa me tiene que pagar indemnización ya que yo tengo 12 años. Bien, lo primero que tenemos que fundamentarnos en derecho es que el código de trabajo dice que todo extranjero se le hará un contrato de trabajo por un año. El código de trabajo también dice que cuando es un personal técnico o especializado tendrá este personal, entiéndase por personal, estamos hablando de personal extranjero, tendrá hasta 5 años. Bien, entendiendo la polémica de esta persona que nos consultó, que es un extranjero de Perú, el extranjero tiene que saber y entender algo. Su contrato siempre va a ser de un año, ojo, o 5 años dependiendo de la naturaleza de su contratación. Ya lo dijimos, si es una contratación especializada, tiene hasta 5 años y entonces deberá esa empresa ocupar esa vacante por un nacional y entiéndase nacional por un panameño. Pero cuando vente el contrato de un extranjero, si yo lo contraté del 1 de enero al 31 de diciembre, 12 meses, el 31 de diciembre yo tengo que hacerle un cheque por las vacaciones, el décimo tercer mes y el salario de la última quincena. Ya, eso es lo que le corresponde al trabajador extranjero. Pero ahí alguien me dirá, licenciado, pero es que su cliente le dijo que tenía 12 años en una empresa. Sí. Bueno, esta empresa si hubiera llegado al Ministerio de Trabajo lo hubieran sancionado. ¿Y por qué lo hubieran sancionado? Porque él, esta empresa, no podía tener ese trabajador por tanto tiempo. Yo les exhorto a todos extranjeros que tienen más de 10 años que busquen la forma de legalizarse. Hay personas que a esta altura todavía no se han legalizado en base a las diferentes modalidades que tiene el Servicio Nacional de Migración, ya sea países amigos, jubilados, visa profesional. Entonces yo les recomiendo a aquellos extranjeros que tienen muchos años en Panamá que busquen una alternativa y no estén así de ilegales. Los que aman en este país, le queremos darle las gracias a todos aquellos bellos extranjeros que han hecho grande esta nación Panamá y que han aportado su talento humano, su recurso económico en esta nación, entonces se puede nacionalizar. Para que entiendan un poquito la parte nacionalizada, uno nunca va a perder su nacionalidad la tierra donde yo nací. Si yo soy panameño y yo me quiero nacionalizar ciudadano estadounidense, yo seré panameño de nacimiento y nacionalizado estadounidense, pero mi nacionalidad de que yo nací nunca la voy a perder porque el extranjero dice sí, pero lo que pasa es que si yo me nacionalizo panameño yo pierdo mi origen, de donde yo nací. No, eso es falso. Entonces, resumiendo, todo extranjero que está en el territorio de la República de Panamá solo tiene derecho cuando culmina su contrato de trabajo que es un año, vacaciones proporcionales, décimo terreno proporcional y el salario a la fecha. Espero que esta cápsula le haya servido, suscríbase a mi canal, compartan este canal con sus amistades, ya que nosotros lo hacemos como canal de responsabilidad social de forma gratuita, ya que hay personas que no pueden pagar un abogado, porque abogados especializados es bastante caro, pero nosotros de forma altruista lo hacemos en este canal. Estamos ubicados en el edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. Dios me lo bendiga.